El Ayuntamiento de Azuquecadenares ha cerrado ya el programa de actividades organizado para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género el 25 de noviembre. En esta ocasión el acto central se ha programado en la Casa de la Cultura. A las 18 horas se elaborará un mural participativo en homenaje a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género a lo largo del 2019 bajo el lema que el tiempo no borre mi memoria. A continuación las alumnas de segundo curso del ciclo superior de promoción de la igualdad del IES San Isidro protagonizarán la performance Un mal de todos los tiempos que refleja los diferentes tipos de acoso y maltrato a los que las mujeres se han visto sometidas a lo largo de la historia. Como es habitual se leerá el manifiesto contra la violencia de género elaborado por el Ayuntamiento de Azuqueca y tras la lectura comenzará un espectáculo musical a cargo de Cristina del Valle. Las invitaciones para este acto están disponibles en la Casa de la Cultura hasta completar aforo. Además del acto de lunes 25 para el domingo 24 de noviembre el Ayuntamiento ha organizado en la casita de los cuentos Eva Ortiz a las 17.30 horas una charla café bajo el título ¿Se puede evitar las relaciones desiguales y violentas? La educación de los más pequeños como aspecto clave. Dirigida a madres, padres, profesionales de la educación y población adulta en general. Conducirá la reflexión Javier González, psicólogo del programa municipal de atención a menores. Durante la charla los hijos de los asistentes podrán disfrutar de una sesión de cuentacuentos a cargo de Verónica de Encantacuento. Esta actividad está recomendada para menores de 3 a 9 años y para facilitar la asistencia de los adultos al debate se prestará servicio de canguras. Por último el miércoles 27 en el eje se proyectará la película La Por, El miedo a las 20 horas. La entrada es gratuita y las invitaciones están disponibles en el eje en horario de 16.30 a 23 horas. Nosotros de aquí somos. Como que de aquí somos. Sí, de aquí somos. No entiendo. Tú, la madre y yo, de aquí somos. De nadie. ¿Por qué? No somos del padre. No, no somos de nadie. No, no somos del padre.